Para ti, el marido viene de la cúbria, evolución La nueva era, soque, soque, soque Para ti, el marido viene de la cúbria Vete con él, si tu ser está conmigo ya no es Vete con él, por otro lado que ya no te quiero ver Vete con él, yo solo siento algo de tu ser Vete con él, si miras no sabes ni a qué querer Vete con él Vete con él, yo solo siento algo de tu ser Vete con él, si tu ser está conmigo ya no es Vete con él, por otro lado que ya no te quiero ver Vete con él, yo solo siento algo de tu ser Vete con él, yo solo siento algo de tu ser Vete con él, yo solo siento algo de tu ser Vete con él, yo solo siento algo de tu ser Vete con él, yo solo siento algo de tu ser